Hola que tal, hoy vamos a hablar acerca de la quinoa, si deseas aumentar la variedad de tus platillos bajos en grasa y te interesa estar bien nutrida, bueno nada mejor que la quinoa, la cual es un alimento importante en los andes, es la semillita de una hierba pero se le considera un grano, tiene una composición muy interesante que le hace un alimento estupendo en las dietas para bajar de peso y es muy nutritiva, rica en proteínas, hierro y magnesio con la ventaja de ser baja en grasa y de ser muy versátil en la cocina, tiene un sabor agradable y textura suave y es excepcionalmente versátil y fácil de usar, ahora vamos a aprender como preparar una deliciosa sopa de quinoa, para ello lo que vamos a necesitar es una cebolla redonda, un nabo, un puerro o apio, una taza de quinoa, una taza de garbanzos, trocitos de alga para sushi, alga compu, un trocito, sal y aceite. Ahora bien, vamos con la elaboración de la sopa de quinoa, ponemos los garbanzos en remojo durante toda la noche, al día siguiente los servimos una hora en una olla express con un trocito de alga compu, cortamos las verduras bien pequeñitas, las freímos con un poquito de aceite y luego añadimos agua para que hiervan, cuando las verduras ya están hechas, colamos el caldo, le ponemos sal al gusto y le añadimos la quinoa y los garbanzos para que se cocinen durante unos 15 o 20 minutos. Ahora bien, una ensalada de quinoa con espinacas, una taza, los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta es una taza de quinoa, un aguacate, hojas de espinaca, hojas de menta, limón, ralladura de limón, protes alfalva, aceite de oliva, son las semillitas y sésamo al gusto. Para poder prepararlo vamos con, bueno el primer procedimiento para prepararlo es con un molde cilíndrico hacer una base de quinoa en el centro con un plato tipo hamburguesa, luego macerar las espinacas y la menta con limón y oliva más la ralladura de limón. El paso número 2 es que hay que montarla sobre la quinoa con la mano, unos toques de brotes, cortar los aguacates en pétalos y decorar con sésamo. Ahí está, deliciosa forma de consumir quinoa y lo mejor de todo es que todos estos platillos nos vayan a ayudar a mantenernos muy bien nutridos y por sobre todo bajar de peso. Esa es una forma 100% saludable de lucir un cuerpo espectacular. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.